Amigos de Red TV Shop, sean bienvenidos a Cinemark una vez más. Hoy es una mañana de evento, muchas familias han dado cita en Cinemark porque hoy tenemos el avan premier de Garfield fuera de casa. Este gatito peludo que odia los lunes y que ama la lasaña llega a la pantalla grande a partir de este 2 de mayo y la preventa ya está habilitada. Invitamos a que las personas puedan comprar sus entraditas y ser parte de este espectacular estreno. Quiero recomendarles también que se pasen por la confitería Cinemark porque miren lo que tenemos acá. Tenemos un vasito original de colección, un vasito original de Cinemark para que pueda acompañar y disfrutar su película. Ya lo sabe a partir del 2 de mayo pero la preventa ya puede comprar sus entraditas. Aproveche y véngase a Garfield. Estoy aquí con mi amiga Fabiana Cabrera de Andes Films también. Fabiana está súper mega producida de Garfield. Cuéntanos un poquito acerca de la película. Claro que sí, Garfield hoy tiñe toda Bolivia de naranja. Así que los invitamos a no perderse de esta gran aventura. Son 101 minutos de una aventura explosiva donde Garfield deja el confort, deja la pizza y la lasaña en su casa para emprenderse una aventura junto con su padre Vic. No se la pierdan 2 de mayo exclusivamente en cine, su gran estreno. Y queremos comentar también que el personaje que nos acompaña esta mañana va a estar también en el Ventura Mall. ¿Cuáles son las fechas Fabi? Es así, bueno lo tendremos el día martes 30 en las ambientaciones de Cinemark y luego el día del feriado 1 de mayo, 3 y 4 de mayo estará Garfield en el atrio principal para que todas las familias vengan y disfruten, se saquen fotos. Estaremos con pintacaritas y podrán llevarse los dibujos con sus personajes favoritos. Todo una activación, todo un trabajo desde muy tempranito, invitamos a las personas, a las familias, es una película súper familiar, una película sana para poder compartir en familia. Garfield ya está en las pantallas de Cinemark a partir de este 2 de mayo y recuerde comprar su cómpito.